Pese a desmejorar su efectividad, el granadino Kenny Cruz se sostiene como líder de efectividad en el Germán Pomares Ordóñez. Permitió cuatro carreras, tres limpias en siete episodios ante los indios del Boer. Esto le hizo desmejorar su efectividad en uno de 15 limpias en 112 episodios. El segundo escaño lo ocupa Ernesto Glasgow, quien lanza para 1.28 tras permitir 22 limpias en 120 entradas y un tercio. Una reñida lucha se protagoniza por el título de bateo del campeonato Germán Pomares 2023, cuando nos separan dos fines de semana para cerrar la temporada regular. William Vázquez del Boer es líder de promedio de 384, esto luego de batear de 8 a 2 ante Granada. Conecta 76 hits en 198 veces al bate. Descendió de 389 a 384. El receptor de Estelín, Nolan Cruz, mejoró su promedio de 378 a 383 al batear de 5 a 3 ante Ginoteca. Cruz comparte el segundo puesto con el chontaleño Cristian Sandoval, quien bateó de 12 a 5 ante los tantos. Ambos conectan 98 imparables en 256 veces al bate. Inicia el cuarto fin de semana de la segunda vuelta del Pomares 2023. Se pone en marcha este viernes en Vía Nueva, donde arranca la serie entre Ginoteca y Chinandega. Esta serie continuará el domingo en Huivili, Ginoteca. El sábado inician las series de los indígenas de Matagalpa, se enfrentarán a los tiburones de Granada. Los toros de Chontales ante el Boer y los tantos visitarán a Caribe Sur. Las fieras de San Fernando, su rival será el Frente Surribas y los cafeteros de Carazo. Amén.